hola amigos qué tal cómo les va acá estoy como siempre en el estudio listo para un nuevo tutorial pedido por nuestro amigo fabián álvarez pide un chamamé hermoso de josé luis salinas león herido bien amigos les cuento yo lo toco en sol vamos a ver la intro que saqué para este tema y después como siempre lo vamos viendo paso a paso la introducción que yo toco es así sigo la huella de tu amor y no sé bien pensar en mí como en mí y amigos vamos a ver esa intro paso a paso bien vamos a empezar haciendo un rasguido de chamamé en sol ahora vamos a hacer esto vamos a ver yo mantengo el sol y si toco sexta cuerda y segunda en el tercero y hago esto primera primero las dos juntas y después la segunda en el primero al aire después pongo un re mayor y toco cuarta y primera esto hasta aquí sería así si ustedes no quieren poner estas acá es como quieran pero a mí me resulta práctico cuando vengo del sol dejarlo porque va a sonar la tercera de la sexta y solamente le agrego la segunda aquí entonces sería sexta y segunda después sigue la segunda en el primero al aire ponemos un re mayor tocamos cuarta y primera pero tienen que ir intercalando rasguido también para que no quede solamente las cuerditas sonando sin acompañamiento estamos haciendo de acompañamiento y punteo a la vez hacemos un mix empezamos haciendo rasguido y ahora empezamos con esto ahora hacemos esto en la segunda en el primero en el tercero ponemos un do mayor tocamos quinta y primera y rasgueamos es un pequeño rasguido vamos a hacer del principio miren bien lento y ahora vamos a saltar a este acorde digamos esta posición como si fuera un sol pero con el dedo en en el tercero de la segunda esto viene así miren cuando ponemos esta posición tocamos sexta y segunda y lo soltamos para colocarlo en el primero para seguir el rasguido así segunda de primero y nuevamente la sexta con la segunda al aire esto vamos despacito porque quiero que lo saquen bien porque está linda la intro como para que tenga que ver con el tema no empezamos con el rasguido y completamos con rasguido de nuevo miren y terminamos haciendo esto vamos del principio miren hasta acá es igual ahora vamos a hacer esto segunda en el primero en el tercero ponemos un do tocamos quinta y primera le agregamos el dedo aquí en el tercero de la segunda soltamos y dejamos sonar esta ponemos un sol tocamos sexta y segunda y terminamos haciendo tres dos uno vamos de nuevo miren acá vamos a hacer dos tiempos vamos a pasar acá y repetimos y acá cambia y hacemos esto ven que yo dejo la posición de do porque solamente manejo estos dos dedos cuando hacemos tres dos sexta y primera inmediatamente hacemos la segunda parte de esta intro que sería esto tercer al aire en el segundo segundo al aire en el primero en el tercero y en mi menor en el tercero y en el tercero y en el tercero y en el tercero este segundo segundo al aire en el tercero y pero en el tercero y fuera ponemos un re mayor tocamos cuarta y segunda y grabamos vamos del principio bien el principio de la segunda parte Y rasgueamos, ven Importante Cuando hacemos Primera y sexta Porque la sexta llena, ven Acá, segunda y cuarta Tercera en el segundo Segunda en el tercero Ponemos un do Tocamos quinta y segunda Sería así Cuando llegamos al do y rasgueamos Hacemos lo mismo que antes Ven Estando en do Bien Es lo mismo que hicimos al principio Entonces, de nuevo Ven como yo dejo el acorde y hago sonar las cuerdas para que sea más fácil Miren Acá, cuarta y segunda Tercera Segunda Ponemos el do Quinta y segunda Y ahora hacemos Segunda y sexta Y repetimos Cuando hacemos Quinta y segunda Y primera Sexta y segunda Y sexta y primera De nuevo del principio Yo me extiendo mucho en la explicación de las intros Porque a mí me parece que dentro de la canción es una parte muy importante Yo sé que muchos solamente quieren aprender los acordes Y está muy bien Por eso yo a partir de unos videos anteriores Ya empecé a decir en el primer comentario Desde dónde empiezo a explicar los acordes Para aquellos que no tienen ganas de sacar la intro O no les gusta o no les sale O lo que sea Entonces Para que no tengan que estar mirando todo un video completo Yo les digo En tal minuto empieza solamente los acordes Pero yo sé que hay muchísima gente Que no se conforma con saber los acordes Porque como les dije siempre Un tema con acordes Ponen en Google Y aparecen un millón No hace falta que yo se los explique Lo bueno de aprender un tema Es que les explique una intro Cómo armarla Cómo conjugarla con el rasguido Cómo cantarlo Cómo interpretar el tema Eso es importante Me parece a mí Pero igualmente Para aquellos que solo quieren los acordes Yo les aviso en el lugar donde están solamente Bien Vamos a hacer todo del principio bien lento Miren Miren Gracias por ver el video Y ahí empieza el tema Vayan, aquel que quiera aprender esta intro bien Vayan pausando el video y fíjense Más que nada me importa mucho el tema de las graves Yo siempre hago hincapié en eso Porque es lo que va a hacer que la intro tenga cuerpo Y se siga escuchando y no quede una cuerdita Esto es una cosa y lo otro ¿Ven que es distinto? Es como si tuviéramos un acompañamiento Bien amigos, voy a hacer toda la intro de corrido Y ya empezamos con el tema y los acordes ¡Gracias! Bueno y acá empieza el sol Sigo la huella de tu amor Y ahí ya ponemos un re mayor Sigo la huella de tu amor Con tu león Do mayor Y ahí volvemos al sol Y ahí volvemos al sol Y ahí volvemos al sol Re mayor Aunque no estés Do mayor Conmigo Volvemos al sol ¿Bien? Segunda estrofa Mismos acordes Sigo la huella de tu amor De este gran amor Prohibido Y me hace bien pensar en ti Aunque no estés Conmigo Y ahí termina la segunda estrofa Y ahora viene una variante en la melodía Seguimos en sol Nunca imaginé ¿Quién iba a creer? Pasamos al revén En sol Nunca imaginé ¿Quién iba a creer? Que después Acá ponemos un do Que después de tanto tiempo encontré Sol Bendita mujer Re mayor Segunda estrofa Igual en acordes y melodía Acá termina digamos Como si fuese la segunda parte de la canción Porque está dividido En dos estrofas Dos estrofas Y ahora viene una tercera parte Terminamos Bendita mujer Dime por qué volviste a aparecer Son siempre las mismas secuencias de acordes Sol Re Ven Dime por qué volviste a aparecer En mi camino quiero saber Si estás en mi pie Los mismos acordes Sol Re Sol Segunda estrofa de la tercera parte Igual Acá termina esto Y repiten Yo estoy haciendo más o menos La versión que hace José Luis Salinas Con el chaqueño Pero bueno Ustedes armen la canción como les guste Yo lo que hago es más o menos Plantearla como lo hacen ellos Tirar una idea de intro Acercándome O pasándome Más que nada En lo que hacen ellos Y bien Ellos terminan esta parte Y empiezan de nuevo Sigo las huellas de tu amor Con tu peor Me pido Y me hace bien pensar en ti Aunque no estés Conmigo Sigo las huellas de tu amor De ese gran amor Con tu olvido Y me hace bien pensar en ti Aunque no estés Conmigo Y aquí terminaría La primera parte de la canción Digamos De la totalidad Y empiezan Nuevamente con el interludio Igual que era al principio Y después repiten Sigo las huellas de tu amor Y hacen un final Diciendo dos estrofas Ese final Ustedes Yo lo repito muchas veces Hasta el final Ya les digo lo mismo Que siempre Hagan su final Busquen su versión Que es más válido Que copiar Lo que hacen los demás Pero bueno Yo me baso Más que nada En temas De los intérpretes Porque es lo que me piden Me piden el tema tal Que canta tal Entonces Trato de acercarme un poco A la idea Sin copiar Exactamente Lo mismo que hacen ellos A mí no me gusta copiar No me gusta Ver una intro Y hacerla Fielmente Como la hacen ellos No me gusta Porque para eso Ya está hecho por ellos Y nadie mejor que ellos Para tocarla Entonces Lo bueno es Con nuestra capacidad Digamos Con nuestras limitaciones Tocar algo Que tenga que ver Con el tema Lindo Bien hechito Pero en nuestro estilo No sé Es mi opinión Bien amigos Espero que les haya gustado Este tema Es un chamamecito Muy rápido Pero está lindo Está lindo para aprender Y la intro Como les dije Me explayé mucho Porque no es tan simple Tiene varias volteretas Y es muy importante Que la sigan Al pie de la letra Cuando les digo Sexta Quinta Cuarta Eso es La esencia De la intro Amigos Nos estamos viendo En el próximo tutorial Les dejo un abrazo Bien guitarrero Y aguante la música ¡Gracias! ¡Gracias!